Mi pasado borró Mi tristeza gritó Hoy nueva criatura Soy en él No más condenación Echó fuera el temor Danzaré con libertad Mi pasado borró Mi tristeza gritó Hoy nueva criatura Soy en él No más condenación Echó fuera el temor Danzaré con libertad Hoy canto Danza santo Para Cristo Somos la generación Que aleja su corazón Canto Danza santo Para Cristo Los jóvenes Y ancianos Juntamente nos alegramos Un grito de júbido Mi pasado borró Mi tristeza gritó Hoy nueva criatura Soy en él No más condenación Echó fuera el temor Danzaré con libertad Por eso Canto Danza santo Para Cristo Somos la generación Que aleja su corazón Canto Danza santo Para Cristo Los jóvenes Los jóvenes Y ancianos Juntamente nos alegramos Somos la generación Que danza para él Somos la generación Que danza para él Vamos, vamos Somos la generación Que danza para él Somos la generación Que danza para él Grito Grito ¡Vamos, Lilo! Hoy canto, danzo santo para Cristo Somos la generación que alegra su corazón Canto, danzo santo para Cristo Los jóvenes y ancianos juntamente nos alegrar ¡Alguien puede gritar! Diga al débil, que diga al pobre, rico son Diga al triste, que eres tú, con la sangre de Jesús Por eso yo venceré, yo venceré con su Espíritu Yo venceré, yo venceré Yo venceré con su Espíritu Yo venceré ¿Dónde están los más que vencedores? ¿Dónde están los más que vencedores? ¡Gracias!